Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama Adiós que me voy del mundo, morena la resalada Que dirán, que dirán, que dirán por ahí, que te quedo, te amo, y me morro por ti Que dirán, que dirán, que dirán por allí, que vos te quedo, te amo, y me morro por ti No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Que dirán, que dirán, que dirán por ahí, que te quiero, te amo, no por ti.